Por suerte, Incomex se mantiene siempre a vanguardia y está ofreciendo un portafolio amplio de soluciones para las verticales de gobierno y educación. Entonces aquí es donde entra Poli a darnos todas estas soluciones ya dedicadas hacia ciertos verticales o a ciertos espacios de trabajo en específico que en este momento nos van a ayudar a presentar. Entonces, del lado, ahorita estamos todo un equipo que vamos a presentar ahora. Le doy la voz a Cristian Villarroel de Poli para que comencemos con el webinar, ¿vale? Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todo. Muchas gracias, Diego. Gracias a todas las personas que han tomado el tiempo. Y la idea es un poquito compartirles, como decía Diego, qué es lo que se viene, qué pasa después de la pandemia, qué pasa después de lo que estuvimos encerrados casi dos años. Recuerden que este se vuelve un tema muy, no sé, cíclico. Y en este sentido, muchas empresas e instituciones no saben a ciencia cierta cómo va a ser de aquí en adelante el trabajo, ¿no? Entonces, la idea de esta charla es un poquito comentarles cuáles son las soluciones tecnológicas que van a ayudar con esta nueva transición que tenemos, ¿no? Les voy a compartir rápidamente la agenda. Diego Joa es el Regional Product Manager que está ubicado en México y recalcado con highlighter amarido para que vean que vamos a tener participación de varios países como Perú, Chile, Ecuador, en algunas demostraciones. Y la problemática primera que vamos a abordar dentro de esta charla son las soluciones para gobierno y el retorno a la oficina. En realidad, lo que va a suceder es que la gente empieza a retornar, pero ya estaban habituados a conectarse a través de soluciones de videocolaboración en la nube desde su casa. Y van a existir necesidades de diferentes tipos de usuarios, los trabajadores individuales que van a estar en sus cubículos personales. Y también, no sé, personal de coordinaciones zonales, directores, autoridades, ministros. Y ahí, Jampuel, estás por ahí. Jampuel es nuestro Product Manager de colaboración en Incomex Perú. Y ahí te consulto, ¿cómo ves tú toda esta parte? ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Crees que van a ser súper ordenados? Si no empezamos a manejar el audio desde nuestra casa, ¿tú crees que vamos a poder controlar el audio en las oficinas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar. Bueno, efectivamente, hoy por hoy ya con el tema del retorno a oficinas en donde la interacción en el trabajo va a implicar que el personal tenga un cubículo de trabajo en el cual tenga manejarse siempre el tema de la conectividad para videoconferencias o llamadas activadas. Es donde ya hoy por hoy nos va a llevar a conllevar a tener, digamos, cubículos especializados. Para eso vamos a tener una presentación con lo digo justamente más adelante, con soluciones muy puntuales tipo la P5 o la P21. O ya irnos a un tipo de manejo para salas medianas o grandes dependiendo del dimensionamiento de la sala. Igual a ello nos podemos sumar, digamos, con este tipo de soluciones que son el SIG20, que son unos parlantes profesionales de buena calidad que funcionan ya sea a modo Bluetooth o a través de puerto USB, ya sea en tipo A o en tipo C que yo puedo conectar a la PC. ¿Qué me va a sumar a esto? Justamente es una calidad de transmisión en el audio con las personas que puedan estar en el externo en comunicación en ese momento. Correcto. En resumen, tenemos que regresar a la oficina para tratar de controlar. Perdón, tenemos que regresar a la oficina y a la vez tratar de controlar nuestros espacios de colaboración para trabajar de manera eficiente, ¿no es cierto? Entonces, para ello justamente vamos a ver algunas demostraciones de los espacios pequeños de una oficina mediana, de las salas de reuniones. Antes de la pandemia no existían muchas salas de reuniones de uno a cuatro usuarios. En realidad no existían porque el concepto era ¿para qué voy a tener una sala tan pequeña si mejor prefiero tener una sala muy grande para abarcar a muchas más personas? Ahora la media, en cambio, es tener una sala pequeña para no tener, de hecho, el concepto este de tener que acercarme al usuario, ¿no? Entonces, bajo este concepto vamos a ver estas demostraciones y en una segunda parte vamos a hablar sobre el mercado educativo. Algo muy interesante que ha sucedido es el tema de los estudiantes, la gente siguió trabajando, los estudiantes tuvieron que tener sus clases de manera virtual y resulta que ahora de repente con las vacunas nos dicen, no, ahora tienen que regresar los muchachos nuevamente 100% presencial, en donde nace un tema un poco confuso, ¿no? Porque el mundo se volvió ahora híbrido, sin embargo queremos que los estudiantes tal vez por temas políticos, por temas, no sé, de logística, por temas de recursos, regresen 100% a clases. Pero esta es una realidad que no va a ocurrir porque el mundo es híbrido y los estudiantes tienen que tener esa capacidad, esa opción de tal vez atender también clases. Y ahí vamos a tener el apoyo de Sergio Marfurt, el director regional de la TAM, que está ubicado en Lima, Perú, y vamos a hacer una demo otra vez con Jan Puel en el espacio, perdón, en Lima, en una sala de demostración híbrida que la hemos lanzado. ¿Ok? Vamos a avanzar rápidamente y vamos a ver el tema sobre la problemática sobre el trabajo híbrido desde el futuro. Si se fijan en las diapositivas, pensar antes que nosotros vamos a poder trabajar desde la casa, era algo, en realidad, menos del 4% a nivel mundial de toda la población de trabajadores activos lo hacía, ¿no? Hay un caso muy particular, yo trabajo desde la casa desde el año 2010, cuando yo trabajaba y cuando decía que trabajaba, que era un home office, mucha gente me decía, oye, pero no trabajas, ¿no? O sea, te levantas muy tarde y tal vez trabajas en pidama. Ahora que pasó la pandemia, resulta que la gente que me comentaba eso me decía, no, o sea, es que yo quiero regresar a la oficina, porque cuando trabajo en casa estoy disponible 24-7 y la verdad es que, perdón, peor, si estoy en lockdown, no tengo opción de salir, ¿no? Entonces, estas, estas, se hizo unas consultas a los usuarios para ver quién quería regresar y quién quería quedarse, ¿no? Si se dan cuenta, un 38% requiere trabajar desde la casa todavía, sumado a un 36.4% suman casi el, más del 75%, ¿sí? 73%, que mucha gente va a adoptar esta opción. Un porcentaje muy pequeño en realidad va a ser las personas que van a regresar a tiempo completo, y es por muchas cosas, ¿no? El tema, obviamente, de la calidad de vida, el tema de optimización de tiempo, el tema de recursos, pero para que este trabajo en la casa sea, en la oficina y en la casa sea exitoso, existen algunos factores. Para esto se hizo otras consultas a IDC, en las cuales se pudo observar que las empresas, en el retorno a clases, las instituciones públicas, las instituciones privadas, van a hacer inversiones en soluciones de colaboración de equipos, en equipos de videoconferencia, tienen que hacer inversiones en aplicaciones de videoconferencia, en contratar un servicio de la nube, y tienen que hacer inversiones en audio y video para poder suplir este tema de trabajo éxito, para asegurar que sea exitoso, ¿no? Otro tema también muy importante es sobre el tema del uso de las cámaras. Si ustedes se dan cuenta, todo el mundo ahora se conecta, casi nadie enciende la cámara, ¿no? ¿Y por qué no enciende la cámara? Porque la cámara tal vez no funciona. ¿Y por qué no enciende la cámara? Porque tal vez les da mucha pena, y quieren solamente saludar al principio y después cierran y ya se sienten confortables. La realidad es que cuando nosotros vamos a una reunión presencial, no tenemos opción de apagar la cámara. Y cuando estamos en una reunión por video, la tendencia tiene que ser siempre, obviamente, estar enfocado en la reunión y qué mejor prueba, si estás enfocado en la reunión, pues obviamente hay que tener una cámara y que te puedan visualizar. Entonces, todas estas funcionalidades y las tendencias hacen que inclusive para el departamento de TI, otra de las consultas que hicimos fue cuál va a ser los desafíos que tienen las unidades de tecnología de las diferentes industrias para asegurar que sea exitoso, ¿no? Entonces, ahí viene la parte en la que va a ser un porcentaje muy alto, va a ser difícil de comunicarse de una manera eficaz con otros miembros del equipo. Estos son los desafíos que tenemos que hacer, la falta de visibilidad, la supervisión, administración. Y dentro de este contexto y problemática, nace precisamente nuestra propuesta de valor que en una diapositiva se resume esto, ¿no? Nosotros tenemos el trabajador remoto en hogar y les cuento que hace algunos días me comentaba un ingeniero que era del área de infraestructura y me decía que él va a ser también home office un día a la semana. Alguien pensaría y diría, pero ¿por qué el ingeniero de infraestructura que tiene que estar en la parte con los fierros haría home office? Y en realidad un ingeniero o un instalador tiene también mucho trabajo de escritorio, ¿no? Entonces, ese trabajo de escritorio bajo una encuesta significaba el 20% de su tiempo y por eso esta persona decía, ok, si es del 20% yo puedo hacer un día de home office, ¿no? Entonces, si se fijan, tenemos cámaras en cuanto a producto, tenemos cámaras, micrófonos, parlantes para utilizar dentro del hogar. Tenemos la opción también en la oficina de soportar espacios para salas grandes con cámaras de doble lente, con seguimiento automático. En una oficina, como comentamos, de supervisores, un equipo todo en uno, con una pantalla. Muchas personas quieren utilizar su laptop para la videocolaboración, pero en realidad cuando utilizan la laptop, pues ya no pueden hacer ninguna otra actividad. Entonces, todo el mundo está optando por tener un monitor secundario. El tema de auriculares, vamos a ver un poco más adelante la importancia de tener auriculares, la importancia de tener una buena cámara y en sí el resumen es que tenemos soluciones para diferentes ambientes. Más allá de una cámara, un micrófono, un parlante, que son equipamiento de hardware, lo más importante que tiene Poli para ofrecer a nuestros clientes son tecnologías desarrolladas que permiten tener una mejor experiencia de usuario. Tecnologías de cámara como el seguimiento al interlocutor, el que permitan hacer transiciones muy fluidas, muy profesionales, que si se encuentran dentro de una sala más de dos personas, la cámara pueda identificar los rostros y pueda hacer un acercamiento automático. Y si una persona se retira de la sala, ingresa a otra persona, están tres personas, pues obviamente la experiencia, tanto de las personas que están localmente como las personas que están de manera virtual, sea la más óptima. Adicional a los features avanzados de video, tenemos los features avanzados de audio que nos permiten precisamente llegar a otro nivel de concentración, ¿no? Cuando nosotros tenemos ruido interno, estamos en una reunión, en la casa, otra vez, mucha gente piensa que cuando alguien trabaja en la casa, todo el mundo no tiene que hacer nada. Pero resulta que si yo estoy trabajando en la casa, pues puedo tener hijos, puedo tener mascotas, puedo tener el vecino que corta el césped, justo en la hora en la que yo tengo una video, ¿no? Entonces, ahí viene la parte de nuestras tecnologías de cancelación de ruido y de Acoustic Fence, en el caso de los equipos de videoconferencia, que ahora también nos hemos incorporado a nuestros sistemas de auriculares, que son las tecnologías que nos van a permitir concentrarnos, tener una buena experiencia de usuario y sobre todo transmitir esta colaboración fluida hacia otros lados. ¿Qué más nos hace diferentes como Poli? ¿Por qué optar por Poli? En este esquema podemos ver que nuestros sistemas, un ejemplo de nuestros equipos de videocolaboración, están optimizados para trabajar prácticamente con cualquier plataforma que se encuentre en el mercado. Estamos hablando de plataformas de código propietario, como pueden ser Zoom o Microsoft, de las cuales nosotros vamos de la mano y tenemos mucho equipamiento certificado para que el usuario pueda tener la mejor experiencia. Sin embargo, yo el día de mañana puedo utilizar con algún cliente, con algún proveedor, con algún otro tipo de empresa, otra plataforma de colaboración que nuevamente nuestros equipos van a ser totalmente interoperables. Regresando al tema de qué es lo que yo necesito para regresar a este trabajo híbrido. Vemos en la primera fotografía, la persona que está dentro de su casa. Sin embargo, aparecen estos otros espacios de un ejecutivo conectado en donde tal vez puede, necesita un poco más de concentración y como les comentaba, un monitor independiente. Este equipo es un P21 y ya vamos a ver un poco más adelante, lo vamos a ver en vivo y lo vamos a ver físicamente para que vean cómo es este sistema todo en uno con pantalla incluida. Vamos a tener otra vez las salas hasta hace unos, no sé, seis meses. Si una institución pública decía, vamos a necesitar de salas de reuniones grandes, la respuesta era no, porque no sabemos cuándo vamos a regresar. Ahora que estamos regresando, se vuelve con mucha más necesidad el tema de equipamiento de video en estos tipos de espacios que ya los tenemos, pero que ahora necesitamos colocar un sistema para poder conectarnos. Y aparecen estas salas de concentración más pequeñas, que les decía otra vez, por un tema de distanciamiento, por un tema de mantener el alejamiento y tratar de no contagiarnos. Yo prefiero estar en una sala solo con una o dos personas. Entonces, de estos nuevos espacios, de salas focus que nosotros les llamamos, o salas de concentración, se vuelven una necesidad dentro de las instituciones. Hablando del tema de los cubículos, la problemática, ¿qué es lo básico que yo necesito para regresar? Pues obviamente es una cámara que me permita, que no me dé pena abrir la cámara, que se me visualice de manera correcta, que si yo no tengo un grado bueno de luz, la cámara me haga una compensación de luz, me pueda enfocar, que la cámara tenga un micrófono embebido para que se me escuche de manera clara. Nuestra P15 también tiene la opción de un puerto USB para poder conectar auriculares y así optimizar el tema de los puertos que disponemos. Y un auricular por tres razones muy importantes. El auricular de Poli tiene dos años de garantía. Ustedes cuando compran un auricular hacen una inversión hacia dos años. El costo del auricular deberíamos dividirlo para 24 meses y cada mes ese valor contabilizarlo como una inversión para protección de mi oído y para mi trabajo profesional. ¿Por qué para protección del oído? Todos nuestros sistemas tienen protección acústica, no permite que pasen más de 85 decibeles al oído. Entonces tenemos este esquema obviamente de salud. Y finalmente, pues obviamente, la cancelación de ruido. Desde nuestro equipo más económico hasta nuestro equipo más costoso, digámoslo así, tienen funciones avanzadas de cancelación de ruido. Vamos a ver ahora una demostración. Me adelanto un poquito con la Estudio P5, que es una cámara web profesional. Y vamos a ver, justo creo que está entrando ahí, y le voy a dar el paso a Rodrigo, desde Buenos Aires. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cris? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Cuéntanos por qué, estaba escuchando medio mal y te veo medio mal, pero cuéntanos cómo sería el regreso a la oficina. Correcto. Correcto. Sí, estoy, mirá, no sé cómo se está escuchando, en este espacio es un cubículo que tenemos acá, desde el Shop Room de Argentina. Y le queríamos mostrar a los usuarios el por qué, con toda la introducción que hiciste, trabajar más cómodo con las soluciones Poli. Desde el headset Blackwire, ¿sí? CD3220, que es este, que tenemos aquí. Pero permíteme, Cris, porque se está escuchando medio mal, hacer un cambio también de cámara, porque no llego a ver qué es lo que estoy mostrando. Un segundo. Sí. Rodrigo está este instante con su cámara normal de la PC, si se fijan no tiene compensación de luz, se ve muy brilloso, y estaba con los micrófonos y los parlantes de su sistema normal, de su PC, que escuchábamos el ruido, Rodri. Ahí está. Y por arte de magia, ahora te pasaste a un sistema, a un CCTV profesional. Exactamente. Ahí se escucha mejor, la verdad que me costaba muchísimo con el ruido de la ventana abierta. Así que, bueno, retomamos entonces, si te parece. Solución. Tenemos nuestro headset, ahora sí, cableado, nuestro Blackwire C3220. Este es un headset con estéreo, con dos speakers acolchonados, como podrán ver. Este viene súper, súper flexible. Vamos a hacer las pruebas que siempre hacemos. Miren la calidad del equipo. Viene con su hincha regulable, la podemos regular. Es el mismo que yo tengo puesto, vale la pena aclarar. Después, detalles de poli, que siempre tenemos ahí diferencias. ¿Cuántas veces, y lo debo reconocer, suelo tomarme cinco minutos mientras estoy en un llamado y tomar un té, por ejemplo, y cuesta, poder tomar un té, una ceosa, o lo que sea, sin poder hacerlo de manera cómoda. Entonces, detalle no menor, como te mencionaba, nuestro bomb, o diadema, gira 270 grados, con lo cual nos permite utilizar el equipo con el micrófono, tanto de la forma derecha, del lado derecho, o del lado izquierdo. ¿Sí? Otro detalle. Hace poco tuve una presentación con una persona que era un gifter. Gifters son esos barbudos, grandotes generalmente. Y se escuchaba ese ruido como a lluvia, porque le tocaba el bomb en la barba, ¿no? Ese ruido medio así como feo, muy, muy feo. Con lo cual, le comentaba que nuestro bomb, ¿sí? Nuestro micrófono, lo pueden regular en esta prueba de fuego que hacemos. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder alejarlo, ¿sí? O arrimarlo en su boca y que no se escuche también esa lluvia que suele suceder como el sumado. Dejaste dos detalles y muy bien, que es la tecnología software y la protección acústica. Eso suma muchísimo. Y por último, el control. A diferencia de muchas marcas, es un control súper liviano, el tamaño ideal. Miren lo que es el tamaño de mi mano. Con una luz indicador. ¿Sí? Ahí me indican, ¿me seguís escuchando? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Estás acá? Perfecto. Y por último, ahora sí, la calidad de los cables. Nuestros cables, muchas veces sucedía que, en trabajos anteriores, me daban un headset y terminaban todos en red. la realidad que era un desastre y se empezaban a quebrar. Miren la calidad de los cables, puedo apretarlo al máximo. Dios, Dios. No, no tanto. Derecho. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos que conectar y desconectar el puerto USB a una computadora? Muchos usuarios tiran del cable. ¿Sí? Nosotros le pusimos una protección, como acá verán, ¿sí? Para poder tirar y que el equipo tenga esa garantía y por eso damos tanto tiempo de garantía y durabilidad. No se corta. ¿Sí? El cable. Sumado a esta solución, Cris, estamos cinco minutos más, para mostrar la P5. ¿Sí? Camarita que tengo en este momento con un shooter de privacidad. Vamos a hacer una prueba. Ahí está. Miren cómo funciona. Este es el equipo. Viene con un clip del cual podemos conectarlo, ¿sí? Sobre el monitor que quedaría así. A su vez lo podemos utilizar como cámara de documento fundamental sacándolo de su base y haciendo foco donde querramos. El shooter de privacidad. Esta camarita la tengo desconectada con una luz indicadora. En verde van a una lucecita que se enciende cuando está funcionando y en rojo cuando está el shooter cerrado. ¿Sí? Por último, algo muy importante, Cris. Yo, si tengo un equipo conectado a mi computadora, con un puerto USB, quedo totalmente bloqueado. ¿Sí? Las computadoras más modernas vienen con un puerto USB, USB, perdón, y puertos USB-C, con lo cual realmente quedo bastante, bastante limitado y antes tenía que andar con un dangle para todos lados para poder adicionarles puertos. Bueno, con la P5 no es necesario. Tenemos un compartimiento trasero en el cual podemos utilizar cualquier tipo de dispositivo tipo hub. ¿Sí? Como verán, vamos a conectar acá nuestro BT queda conectado. Ahí estamos. Y podríamos conectar, por ejemplo, un SYNC o cualquier otro dispositivo USB a nuestro computador sin estar limitado ni tener que andar con un accesorio adicional como ser un docking. Genial. Genial. Para cerrar, Cris, me hablaron por Cucaracha recién y me dijeron que hay una encuesta que está buenísima, invitamos a que la puedan completar y participen del sorteo de uno de los 10 equipos P5 que tenemos para los participantes. Genial. Genial. Perfecto. Gracias, Rodri. Para todas las personas que están participando, gracias por hacernos de acuerdo de esta parte. Vamos a entregar 10 equipos Poli Studio P5 Cámaras Profesionales Full HD que acaba de mostrarnos Rodrigo y vamos a compartir con ustedes. Yo pensé que Rodrigo, bueno, ya te fuiste Rodrigo, yo iba a decir, pensé que paraste el tráfico para que no te hagan duda, pero no, en realidad el concepto es la cancelación de ruido. Todos nuestros equipos de auriculares tienen cancelación de ruido desde los más económicos y tenemos cancelación de ruido activa en otros sistemas un poco más avanzados. Entonces, gracias, Rodri, regresamos a la presentación y lo que vimos con Rodrigo básicamente fue el, espérame un segundito, ok, lo que vimos con Rodrigo básicamente fue la cámara Studio P15 que si se fijan, Rodrigo la mostró sin la base pero nosotros podemos tener, viene de hecho con esta base de goma que se puede colocar encima de la laptop o encima de un monitor. La compensación de luz creo que es importantísimo, yo no necesito estar en un espacio con mucha luz o si estoy en un espacio un poco oscuro pues la cámara me va a ayudar para que se me vea de una forma muy clara. El micrófono direccional integrado importantísimo, yo conecto la cámara y ya me despreocupo del tema de la microfonía porque viene un micrófono incluido, el obturador de privacidad otra vez lo que abría y cerraba la cámara yo puedo ver exactamente cuando no quiero transmitir video y la cámara va a estar totalmente sellada, los tipo el conector USB y una parte importante también para comentarles nosotros como Poli tenemos un software de administración web que en este caso para las personas que administran y controlan los bienes de las empresas les va a poder permitir ingresar vía web y tener un inventario de todos los equipos que tienen acá. ¿Cómo se ve la cámara ya instalada? ¿Cómo ya está conectada? Miren, este es el ejemplo de cómo podemos trabajar con una P5 y vamos de a poco un tema un esquema de habituarnos a la nueva realidad al uso de video a tener que utilizar una cámara y esta es nuestra cámara la más económica este instante estamos con una promoción hasta este mes de marzo y me adelanto así un poquito a comentarles tiene un descuento muy muy alto casi como de entre 15 20 25 30 dólares podemos llegar hasta ese descuento depende de las unidades que nos compren y avanzando un poquito más nos mostró Rodrigo estaba con una una diadema o un headset black wire con conexión USB con nuestro control remoto para poder subir bajar el volumen mutear toda la calidad de 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 en hacer auriculares desde 1960 esta es nuestra carta de presentación tantos años que venimos haciendo auriculares que este instante el usuario puede tener esta tranquilidad de cuando se coloca el auricular pues simplemente va a tener la mejor experiencia del otro lado y se vuelve ahora nuevamente un dispositivo lo más básico cámara y y headset lo indispensable para trabajar desde la casa o desde el cubículo de la oficina o desde mi estación de trabajo en la oficina ok avanzando un poquito más qué sucede si yo tengo una oficina mediana o tengo un espacio personal como les comentaba algún tipo de coordinador y dice yo no quiero utilizar auricular no quiero utilizar el tema de la cámara y necesito un equipo más profesional un equipo más dedicado que me brinde la opción de poder utilizar mi laptop si ustedes se fijan en la gráfica tenemos un monitor y tenemos un segundo monitor que ahora todo el mundo empieza a trabajar de esta forma yo veo la videoconferencia por un lado y tengo otro monitor en donde comparto el contenido y para esto tenemos nuestro Poli Studio P21 que fue lanzado hace unos pocos meses de hecho están llegando ahora nuestros mayoristas muchas unidades el precio es muy accesible y otra vez es una forma de tener video colaboración en el escritorio de manera profesional para esta demostración vamos a conectarnos con Chile vamos a conectarnos con Chile con un acento colombiano porque está ahí Wilmer que está en Colombia pero él radica en Chile y hola Wil ¿cómo estás? ¿cómo estás? Cristian muy bien muchas gracias espero muy bien muchas gracias por sumarse a esta sesión nada resumiendo un poco lo que ya hemos conversado estamos hablando de dispositivos de uso personal ya sea para home office ya sea para oficinas administrativas académicas para docentes haciendo educación a distancia o algunos ejecutivos de gobierno que quizá necesiten herramientas esta es la imagen típica que se ve en una reunión de ese estilo un encuadre no muy bueno lo que me importa en este momento es que yo pueda estar viendo bien la presentación que pueda estar hablando libremente porque pues con tantas cosas conectar la cámara conectar el headset conectar este tipo de cosas se vuelve algo complejo ¿no? pero ya que estamos buscando herramientas más versátiles y fáciles para el usuario para todo este asunto de adopción que nosotros que vemos tecnología nos preocupa la usabilidad pues ¿qué pasa si tengo una pantalla en particular que me entregue todo este tipo de beneficios como por ejemplo la P21 en la cual tenemos claramente una mejora impresionante en términos de video entonces ya no estamos hablando simplemente de una camarita web sobre el computador sino que estamos hablando de una cámara profesional de videoconferencia en HD en alta definición con presencia lineal manteniéndome concentrado ya sea que sea un docente o ya sea que sea un ejecutivo de gobierno estoy dando mi charla presencialmente entre comillas con una alta definición ¿vale? veamos un poco más de cerca de qué se trata este tema ¿listo? entonces en este momento estoy usando la P21 pero quiero mostrarles cómo se ve desde otro ángulo de vista ¿listo? entonces aquí tengo mi P21 si se fijan es un monitor exactamente como el que nos mostraba Cristian hace un momento pero en lugar de tener el monitor en lugar de tener la cámara en lugar de tener el headset ya tengo la cámara integrada por supuesto con mi auditorador de privacidad tengo speakers tengo micrófonos tengo iluminación si es que es necesario mejorar las condiciones de iluminación dentro de mi espacio dentro de mi cubículo de trabajo dentro de mi home office y además cuento también con los puertos USB en la parte posterior para ampliar la capacidad de mi computador una unidad de carga inalámbrica son bastantes herramientas para el home office para la colaboración y dicho esto como es una pantalla integrada a través de un simple puerto USB la aplicación se silencia me dejaron de escuchar hace un momento entonces puedo hacer diferentes funciones y hasta programar lo que quiero en términos de colaboración y media porque no solamente se trata de enfocarnos en la oficina sino que también esta pantalla nos permite tener un rato de esparcimiento a través de sus speakers escuchando música viendo videos de alta definición en términos generales podemos ver cómo este tipo de herramientas es bien versátil a la hora de tener escenarios híbridos como lo es este en particular gracias gracias Wilmer excelente tu transición de la cámara normal de la PC a la cámara de la P21 increíble se nota obviamente el tema de la resolución Full HD la microfonía también nítida y creo que este es el equipo que debería estar en todas las áreas de gerentes de proyectos todo el área de coordinación para poder trabajar de manera eficiente y manera profesional excelente Wil muchas gracias ya volvemos contigo después ok gracias muy bien entonces regresamos otra vez acá tenemos un poquito los detalles de lo que nos comentaba Wilmer que era este equipo les comento algo nosotros hace muchísimos años teníamos un sistema un poquito parecido les estoy hablando que este sistema costaba miles de miles de dólares había un sistema extremadamente profesional ahora el avance de la tecnología y de las plataformas de colaboración y de los sistemas ha hecho que estos equipos sean mucho más accesibles entonces estamos hablando de una inversión para poder trabajar de manera profesional eficiente desde mi escritorio puede ser home office puede ser para el espacio profesional de un nivel de director no para el usuario común y con todas estas ventajas que nos comentaba Wilmer de cámara pantalla micrófono altavoces iluminación cargador para el celular que puede trabajar con una pc o con una mac vía conexión usb y se acuerdan que les hablaba de un software de administración que se llama polylens que trabaja vía web también podemos verlo entonces en una institución si compran auriculares compran cámaras p5 compran cámaras p21 o equipos todo en uno perdón p21 yo voy a poder a través de esta plataforma de colaboración web poder administrarlos hacer actualizaciones de software correr un tema de inventarios y cuidar en definitiva mis activos ok avanzando un poquito más y resumiendo lo que hemos estado viendo los espacios de colaboración de el cubículo de que necesito yo para trabajar desde la casa Rodrigo nos indicó los auriculares una cámara nos entregó un equipo todo en uno para otro tipo de usuario Wilmer pero también tenemos la famosa sala de concentración la sala pequeñita que antes de la pandemia casi no existía la sala de uno a cuatro personas en la que yo necesito tener videoconferencia otra vez puede ser una persona dos tres y ahora para este escenario hemos adecuado acá en el showroom de Ecuador y hemos contratado a unos a unos actores este no mentira acá está Katherine Gansino de 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 Incomex Ecuador nuestra gerente de preventa y lo que vamos a hacer es déjenme switchar la cámara para poder hacer una demostración sobre esta esta este espacio sí permítame un segundo por lo general es una sala pequeña de uno a cuatro personas pero en realidad es un espacio mucho más casual no miren por ejemplo puede ser este espacio de acá sí voy a activar ahora el tema de de la microfonía y el audio y fíjese en cómo este espacio en este caso de dos tres personas puede convertirse en una sala de videoconferencia le voy a dar el paso ahora a a Katherine para que nos pueda explicar un poquito sobre la estudio P15 un sistema todo en uno sí vemos que ya está Katherine ya te voy a activar dame un segundito fíjese en cómo ingresó Kathy y cómo de manera automática el equipo le enfoca y ahora sí Kathy te doy los micrófonos y nos puedas comentar muchas gracias ¿qué tal Cris? ¿cómo están todos? soy Katherine Nancy la ingeniera preventa de Poli en Ecuador estamos ahorita en el showroom de Ecuador estamos simulando una sala pequeña de videoconferencias como ya nos mencionó Cris este espacio está diseñado estamos conectados a través de la P15 sin ningún tipo de accesorios adicionales ustedes me pueden escuchar bien me pueden visualizar bien como se dieron cuenta al yo ingresar a la sala automáticamente la cámara me encuadra pero ahora ¿qué pasa? si es que yo me muevo me voy a mover me voy a cambiar de posición sí ahora me están viendo por acá sí entonces como ven automáticamente la cámara detecta donde yo estoy hacia el encuadre personal pero ahora ¿qué pasa con el encuadre de grupo? ¿qué pasa si hay más personas conmigo en la sala de conferencia? te voy a invitar Jesús por favor para que nos hagas nos comentes un poquito más de las características de esta P15 gracias Carolina buenas tardes a todos efectivamente estamos trabajando bajo una barra de videocolaboración un P15 este tipo de barras incorpora lo que es es un sistema individual vía USB con el que se puede conectar a cualquier externo y así mismo incorpora una cámara de Full HD 4K con un angular de 90 grados y con un zoom óptico de 5X esta misma barra incluye lo que sería el micrófono y altavoz y al mismo tiempo como veis una gran diferencia con otros competidores que tienen este tipo de de barra de videocolaboración es el encuadre automático tan individual o grupal como estamos claro ahora que pasa si es que la persona por ejemplo sale en un momento de la sala como observamos estamos viendo que mi compañía Katherine ha salido de la sala y rápidamente la P15 ha hecho el enfoque hacia mi persona en el momento que ella ingresa nuevamente observamos como nada más que ingrese se puede observar que la P15 hace otra vez el encuadre grupal claro que sí entonces ahora nos podemos nos pueden visualizar los dos es decir ustedes pueden vivir la experiencia casi real de estar con nosotros en las videoconferencias como estar en la sala como tal entonces te acuerdan un poquito ahora que me mencionaste sobre la conexión USB a nuestro ordenador que si nosotros estamos usando diferentes plataformas de colaboración por ejemplo Zoom Microsoft Webex incluso todo esto o sea pues ya esas plataformas podemos conectarnos a través de la P15 efectivamente este tipo de de video colaboración USB permiten conectar lo que es la bala de video colaboración a un portátil a un laptop etcétera y poder trabajar de forma nativa con cualquier plataforma cloud debido a la operación que tenga el cliente ya sea Teams ya sea Zooms ya sea webs etcétera la operación de todos los dispositivos poli que tenga el cliente ya sea este tipo de barras auriculares etcétera que efectivamente está defectuoso poli con activa internamente toda la gestión para que al día siguiente el reemplazo esté casa del cliente claro perfecto muchas gracias chicos se les agradece muchísimo muy amable y volvemos ahora otra vez conmigo estamos aquí en vivo siendo las no puedo verla ahora apoya mi teléfono pero perdón son 20 para las 4 y 42 ok voy a regresar otra vez a mi presentación y a resumir un poquito lo que acabamos de ver acá con con nuestra con con nuestros amigos de aquí en Ecuador que nos están acompañando y básicamente es esto esto es el equipo con el que están conectados un equipo todo en uno que viene con otra vez una una vincha de goma que se puede que se puede conectar o se puede sujetar perdón de manera muy segura en una televisión en un monitor viene con un sistema plug and play solamente debo conectar el cable usb a mi laptop para poder tener cámara micrófono parlantes y obviamente con las tecnologías que comentábamos al principio de inteligencia artificial que tenemos de cancelación de ruido el encuadre automático el encuadre de personas cuando está una sola persona se acerca a la persona ingresan 2 3 4 son para espacios pequeños de colaboración y vimos la demostración vimos la demostración acá en vivo ok vamos a avanzar un poquito más y tenemos ahora cuál es el ejemplo de una sala mediana vimos los cubículos la sala pequeña o de concentración y ahora me toca un poquito el turno a mí y fíjense en lo que voy a hacer voy a detener la presentación y yo estaba todo el tiempo conectado a través de un estudio USB déjenme encerrar esto aquí correcto y ahora estamos acá este es el espacio que puede simular un estudio una una sala de reuniones de 6 personas si se fijan si ahí está perdón este es el espacio una sala de 6 personas acá tenemos los cubículos estudio USB es un equipo diseñado para este tipo de espacios tenemos una cámara de 120 grados de cobertura una una cámara Full HD con 5x de zoom un poquito para entender cómo es esto del zoom pues obviamente yo tengo casi 5 o 6 pasos de distancia entre la persona que está más lejana para que el equipo pueda trabajar pero este instante otra vez es una cámara común y corriente porque está abierto pero si nosotros activamos voy a activar el tema de la microfonía perdón para que se me escuche a través del micrófono del estudio USB segundo recto y nos vamos por aquí muy bien estoy me he sacado ahora mi auricular ustedes me están escuchando por el por la microfonía del estudio USB voy a desactivar el tema de la toma de 120 grados y activado este instante el modo presentador fíjese lo que acaba de ocurrir este instante yo ya dejo el control remoto empiezo a caminar empiezo a interactuar empiezo a hablar de una manera muy no sé natural yo estoy en la sala de reuniones puedo tomar una persona que está sentada por acá después interactúa otra persona fíjese como el equipo me sigue en un barrido muy natural muy no sé de estilo profesional el equipo viene con seis micrófonos embebidos con dos parlantes es un sistema estéreo es el equipo más versátil para poder instalar en una sala de reuniones desde un usuario hasta ocho usuarios viene con fichos avanzados como es el tema de este video tenemos otro modo conversación en el cual la pantalla se divide en dos y puede mostrar las dos personas de manera simultánea en un split de video como funciones avanzadas también tenemos una conexión bluetooth que significa esto que si alguien necesita conectarse a través de una llamada telefónica por ejemplo lo puede hacer solamente por audio a través del sistema viene con un control remoto el control remoto es muy fácil muy intuitivo de manejar para subir bajar el volumen tenemos un botón de acercamiento zoom in zoom out tenemos el botón de mute tenemos dos presets por ejemplo yo estaba hace un instante hablando desde esta posición yo tengo ya presenteado el número uno si yo me cambio de posición sin tener que mover la cámara de manera muy automática fíjese en cómo puedo venir a otra posición ya presenteada si no la aceteo ese instante ¿sí? y este es un poquito el estudio el equipo más versátil miles de unidades vendidas de los últimos años para espacios y salas de reuniones mediante entonces regreso otra vez déjame solamente coordinar perfecto esto es lo que va a pasar siempre con todos los usuarios ¿no? ¿qué personas tienen videoconferencia en una institución? solamente la gente de ingeniería la gente de tecnología no todo tipo de usuario del área administrativa del área de logística del área de recursos humanos y las personas están acostumbradas a trabajar en una plataforma de colaboración el sistema de tecnología el hardware no tiene por qué ser algo difícil de manejar y eso es lo que les estoy demostrando en este instante es muy sencillo ¿ok? ya lo seteamos otra vez perdón se está viendo otra vez mi cámara la voy a setear un poquito más ya ahí está perfecto regresamos a la presentación ¿sí? y vamos a seguir adelante ¿qué hemos visto? salas espacios pequeños cubículos pequeños ahora regresamos otra vez a a las salas medianas vimos el estudio USB ¿sí? alguien me preguntaba ¿cuánto cuesta al estudio USB y yo le decía mira cuesta mucho menos que un smartphone muchísimo menos que un smartphone y por ese costo tú puedes tener todas estas tecnologías y especificaciones técnicas no hablamos de noise block ¿sí? ¿qué es noise block? es la cancelación de ruido de manera automática y acoustic fence delimita la la captura de mi micrófono delimita la captura el rango de mi microfonía yo puedo colocarlo en un espacio abierto de tal forma que si están personas fuera de ese rango fuera de ese alcance no se va a escuchar el encuadre de grupo el seguimiento al speaker ¿sí? y otra vez tenemos PoliLens una plataforma de colaboración web o un acceso web gratuito sobre el cual yo puedo monitorear y puedo ver mis activos y mis equipos ¿ok? ahora vamos a pasar a otro nivel una sala pequeñita una sala mediana ¿qué podemos colocar como equipamiento tecnológico para poder solventar las reuniones de carácter híbrido entre las personas que van a estar físicamente en la oficina y las personas que no van en la oficina alguien decía todo el mundo tiene que volver a la oficina complicado es súper complicado porque la gente no por comodidad sino por un tema de flexibilidad y optimización de recursos van como tres meses creo que no voy dos meses que no he ido a Lima desde noviembre ya tengo que ir ahora próximamente y el tráfico en Lima por ejemplo es terrible entonces la gente empieza un poquito a decir no yo prefiero quedarme en casa y atiendo muchas más llamadas entonces existen diferentes tipos de usuarios diferentes tipos de posiciones laborales que me van a permitir optimizar esos espacios y en cuanto a las salas grandes tenemos Poli Studio de 70 que es una camarita que le voy a pedir ahora otra vez a Wilmer desde Chile para que nos pueda contar cómo podemos equipar una sala grande qué tipo de tecnología como Poli podemos ofrecer Wil ¿estás por ahí? puesto sí por aquí estoy perfecto perfecto listo listo entonces nada estoy en el mismo sitio donde acabamos de hacer la demo con nuestro P21 básicamente lo que tenemos aquí es una cámara para espacios bastante grandes si estamos hablando de salas de más de 7,6 metros incluso hasta salas muy amplias en términos del ancho en dimensión básicamente esta sala es una sala de reuniones mediana casi grande pero básicamente lo que tenemos aquí es una estudio E70 con dos opciones con dos opciones de lentes si esos lentes el usuario no tiene que hacer absolutamente nada al igual que toda nuestra tecnología muy sencilla muy fácil solo plug and play y lo más interesante es que no solamente se adapta a unidades de conferencia como lo estamos viendo aquí que es una reunión de teams sino que también es aplicable en zoom equipos de videoconferencia de comunicación tradicional en donde la parte de gobierno hace mucho uso aún de estas plataformas veamos las funciones avanzadas porque así pareciera que me están viendo un poco lejos entonces ahí acabo de activar esa función avanzada de video en el cual la cámara automáticamente reconoce uno el rostro de la persona y dos identifica quién es el que está hablando así que si yo llegara a moverme de ubicación y no sé ponerme lo más cerca posible a la cámara lo que hace es básicamente buscarme dentro del espacio de la sala de reuniones y hacer un encuadre un encuadre justo y preciso manteniéndome siempre en el centro de la conversación yo soy el speaker en este en este momento y sucedería lo mismo si hay muchas más personas dentro de la sala de reuniones incluso si la sala de reuniones tiene un aforo impresionante y llega hasta el último punto hasta el extremo más lejano de la sala de reuniones allí estoy justo en el centro de la conversación independientemente de la ubicación independientemente del alcance es una cámara súper versátil fácil de conectar intuitiva y lo que les mencionaba Cristian durante toda la sesión uno a nivel de usuario es súper fácil de usar a nivel de administración de de plataforma para los ingenieros de IT para quienes ven todo el tema de inversión Polilens permite administrar esta esta cámara entonces tiene una versatilidad bien interesante a la hora de hacer estas funcionalidades dentro de las salas de gran tamaño fantástico 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 Wilmer muchas gracias y fíjense este es del sistema esta es una una Poli Studio E70 fíjense en el tamaño de del sistema con doble cámara ustedes mucha gente a veces piensa que hay todo un equipo de tecnología detrás y diferentes cámaras con un director de cámaras y no este es nuestro director de cámaras nuestro equipo que este instante no tiene tiene un obturador también de privacidad perdón pero es automático cuando la cámara obviamente no está funcionando y no está conectada se cierra de manera electrónica adentro del sistema y la ventaja de este equipo como les decía este instante es que no existe en el mercado otro tipo de cámara similar una cámara doble con seguimiento profesional autoenfoque y todas las bondades tecnológicas que tiene este equipo para soportar una sala grande de hasta 8 10 12 personas obviamente dependiendo el tamaño de la sala de manera automática es lo más sofisticado que tenemos y acabamos de ver la transición de la cámara pues totalmente nítida ¿no? entonces un poquito regresando ya vamos vamos a la parte 2 vamos a pasar hay 10 partes para los que entraron un poco tarde estamos en la parte 1 ya vamos a ir a la parte 2 y hay 10 no mentira solamente hay 2 la parte 2 es la parte de educación y les hago un recuerdo que tenemos vamos a hacer unas consultas al final de la de la charla y vamos a entregar cámaras Poli Estudio P5 profesionales a 10 usuarios que quieran participar y ganarse este producto ¿ok? entonces perdón que estoy ahora sí listo regreso otra vez a la a la presentación ¿correcto? y este es un poquito el resumen de nuestra Poli Estudio E70 vimos el tema de las calidades el tema de la privacidad del obturador electrónico el encuadre automático los algoritmos avanzados y la inteligencia artificial que tiene de hecho los micrófonos que vienen embebidos en la cámara justamente es para capturar identificar el rostro no la bulla esto es otro tema muy importante existen otras cámaras en la industria que se dirigen hacia el ruido entonces si alguien hace ruido no habla pero alguien hace un chisquido o abren la puerta pues la cámara va hacia donde está el ruido nosotros tenemos una tecnología de reconocimiento facial basado otra vez en lente y también voz humana entonces esto es lo que hace otra vez que nuestra tecnología sea tan amigable y la experiencia de usuario sea a nivel profesional ok ups perdón y ahora vamos con la parte de las soluciones de educación que es lo que tenemos en cuanto a el tema de escuelas colegios universidades les voy a hacer una infidencia sobre un tema personal que me tocó pasar hace unas dos semanas mi hijo mayor por ejemplo tuvo un se sacó las muelas del juicio una cirugía programada y resulta que tuvo que la hinchazón le duró más días de lo esperado se operó un día viernes y el lunes ya tenía que regresar a clases pero todavía estaba indispuesto y pues dijo no no prefiero no ir y le digo ok entonces conéctate virtual y resulta que su colegio pues suspendió al 100% el tema de la virtualidad entonces ahí viene la parte en la que van a existir diferentes temas no tal vez de COVID no tal vez de causales mayores para que no puedan asistir otra vez puede ser un resfriado puede ser simplemente un tema de tener una contingencia si si estuvo en una reunión familiar y se entera después del día domingo que un familiar efectivamente está con síntomas de COVID pues debería quedarse al menos en su casa dos tres días para ver si no ha sido contagiado entonces esos dos tres días los estudiantes ya no deben asistir a clases se necesita tener un sistema de videoconferencia estándar el sistema de videoconferencia se convierte en un estándar en el aula como lo es un pupitre como lo es un pizarrón y para este tema si voy a llamar a perdón voy a avanzar un poquito sobre hablar un poquito más de la temática sobre los espacios virtuales educativos que nosotros tenemos y básicamente es el combinar las plataformas de nube con todas las herramientas físicas que se encuentran en un aula para aprovechar de manera eficiente el tema de traslado y el aprendizaje la experiencia de usuario ¿no? ¿cuáles son las características de estos espacios virtuales educativos que nosotros le llamamos? obviamente tiene que ser una experiencia de alta calidad debe tener la posibilidad de interactuar o de integrarse con pizarras interactivas o con sistemas de envío de contenido que muchas instituciones como universidades y colegios ya los disponen tienen que ser autónomos necesito yo gestionar les voy a comentar el caso ayer justamente hablaba con un usuario una universidad una universidad en Lima estamos instalando 300 salas de 300 aulas de educativas con nuestros sistemas y una de las ventajas que recalcábamos es que la gente de tecnología que debe controlar y debe administrar los equipos pues lo puede hacer vía web ¿no? aquí aparece otro tema otra parte importante de la gestión y el monitoreo web tienen que integrarse con las soluciones de colaboración tiene que ser multiescenario y todas estas cualidades pues las reúnen nuestro equipamiento aquí hacemos un pequeño paréntesis para imaginémonos que trabajamos en una universidad que trabajamos en un colegio que trabajamos en una escuela y tenemos la necesidad de equipar el aula sí pero ¿qué pasa si un profesor el profesor también es ser humano y también puede tener alguna indisponibilidad algún tema de salud y no debería dictar clases no el profesor debería tener la opción por algún tema particular de dictar clases y ahí viene otra vez el equipamiento tal cual como un cubículo tal cual como trabajar desde casa yo hasta ahora comento y digo que los héroes de la pandemia fueron y son hasta ahora obviamente los profesionales que están en primera línea que vienen a ser los médicos los policías las fuerzas armadas pero los profesores también deben estar ahí porque imagínense ustedes que el profesor un profesor no sé de lengua de literatura un profesor que no sabe absolutamente nada de tecnología y que su 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 como es su core de negocio digámoslo así por llamarlo de alguna forma es saber sobre su materia pero de la noche a la mañana le tocó aprender de tecnología aprender de colaboración web customizar toda su materia para pasarla vía virtual y conseguir la atención de los estudiantes y que los estudiantes no se aburran entonces ha sido también un periplo muy fuerte pero como muchos profesores lograron que esta experiencia no sea muy traumática y vean precisamente el esquema otra vez un escritorio en la casa auriculares cancelación de ruido una cámara para que se me visualice de manera correcta o un sistema profesional en el cual simplemente yo hago plug and play me conecto y me permita al profesor entregar una cátedra virtual de manera profesional el profesor también tiene familia el profesor tiene hijos y el profesor también tiene perros y tiene vecinos que cortan el cesto justo cuando está dictando clases entonces todas estas experiencias pueden ser mitigadas con nuestros sistemas personales para dictar cátedra aquí viene un pequeño ejemplo de los equipos Jean Paul nos mostró hace un instante una polysync que es un sistema de speakers micrófono parlantes porque la versatilidad de modelos que tenemos nosotros en cuanto a auriculares y speakers es porque cada usuario es diferente por ejemplo a muchas personas no les gusta utilizar el auricular sobre el oído otras personas dicen yo no quiero utilizar el auricular sobre la cabeza entonces ok tenemos la opción de tener un sistema que va sobre el escritorio en donde tengo micrófono no parlantes en el cual yo me puedo mover interactuar dictar mi cátedra y estas son las opciones que tenemos para diferentes estilos de usuarios auriculares con cable auriculares sin cable o inalámbricos auriculares monoaurales que significa que solamente me van a cubrir un oído o auriculares para conseguir un nivel de concentración superior y que pueden ser auriculares de estéreo entonces la primera parte importante es el equipamiento tanto a profesores como a estudiantes de un micrófono y de una cámara y de unos auriculares perdón un micrófono en auricular para poder obviamente atender a clases porque el profesor puede estar dando la cátedra mejor del mundo pero si el estudiante no prende la cámara yo no sé si me está atendiendo el profesor puede estar dictando la cátedra magistral de su vida la charla magistral de su vida pero si el estudiante no enciende la cámara pues lamentablemente tal vez ni está el estudiante entonces otra vez un tema de tratar de entender este nuevo concepto de colaboración virtual de lo que se viene de nuevo después del COVID y aquí vemos en esta otra lámina en qué consiste un aula virtual en el primer escenario vemos un un espacio en el que el profesor con un auricular desde su casa porque otra vez tal vez tiene que ser unos dos tres días de 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 cuarentena o simplemente el profesor también puede jugar el fin de semana fútbol o puede jugar algún deporte y se lastimó el pie y no puede caminar no tiene que dar clases se podría conectar tal vez vía virtual no sé no entonces aquí tenemos el ejemplo en el cual tenemos una laptop con una plataforma de colaboración la que la universidad y el colegio la escuelita lo 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 crea adecuado y tenemos nuestro poliestudio usb el mismo sistema que utilizamos para salas medianas lo hemos customizado adaptado en base a su configuración y su flexibilidad de 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 cámara de parlantes de microfonía tenemos miles de unidades instaladas en muchos colegios y universidades en los cuales ya tenemos este tipo de aplicación híbrida pero el 90% 95% de las aulas en realidad utiliza la fotografía que están viendo ustedes a su mano derecha en la cual tenemos el retorno a las clases con un número limitado de estudiantes un porcentaje que puede ser el 30 el 40 el 50% y existe el otro porcentaje de estudiantes que se conectan de manera virtual el profesor está otra vez con una poliestudio usb conectado a su plataforma de teams o a su plataforma de zoom solamente con un cable usb y el profesor puede dictar su cátedra de manera profesional enfocándose a los estudiantes que están de manera presencial y enfocándose a los estudiantes que están de manera virtual como se puede ver en el monitor de retorno que tiene a su derecha por lo general les comentaba que las salas de las aulas de clases casi son estándar pero en las universidades y en los colegios existe también otros espacios que requieren videoconferencia como tal vez un auditorio o como tal vez alguna facultad se me ocurre de enfermería imagínense en la facultad de enfermería que un médico quiere enseñar como como colocar una vía entonces necesito una cámara que tenga una aproximación un zoom mucho más grande que ingrese tenemos acá una facultad de una universidad acá en Ecuador por ejemplo en la facultad de odontología en donde se hacen prácticas con los los maniquís con los robots y la cámara prácticamente debe ingresar en boca para ver un procedimiento entonces ahí tenemos el caso de nuestra cámara Eagle Eye 4 USB de 12X que tiene esa capacidad de hacer un zoom en espacios o en cámara o en aulas especiales de tipo especial un aula de gastronomía por ejemplo imagínense en el aula de gastronomía que el profesor está de manera virtual y quiere enseñar no sé cómo realizar un tipo de corte un tipo de carne entonces tiene que la cámara enfocar al profesor o necesita la cámara en realidad hacer un zoom y estarlo más cerca en definición HD viendo el procedimiento entonces para eso tenemos esta cámara USB de 12X conexión valga la redundancia con un solo cable a mi PC o el estudio USB que ya viene incorporado cámara micrófono parlantes para el aula normal digamos el aula tipo esto es un ejemplo de las implementaciones que hemos realizado y cómo cómo lo hemos adaptado este nadie nadie tenía previsto el tema del COVID la educación es un derecho fundamental de los estudiantes y los niños y por eso pues obviamente nos tocó adaptarnos si se fijan en la fotografía de abajo de la derecha tenemos al equipo que está conectado al lado de un proyector y el proyector hace ruido pero nuestra tecnología de cancelación de ruido permite que el equipo pueda estar en esta posición y este es otro ejemplo se acuerdan que les decía de una facultad de gastronomía tenemos acá los estudiantes su estación de trabajo de los profesores una pantalla de retorno para ver a los estudiantes virtuales y este es el nuevo como les decía esquema de colaboración de educación instalado implementado disponemos de equipos para hacer pruebas para instalarlos en las aulas y para asesorar obviamente a nuestros clientes sobre cómo se utiliza ok miren este otro ejemplo aquí colocamos en un auditorio si se fijan el atril está por acá a la derecha y la cámara tiene esa capacidad de acercarse si la persona quiere moverse o o o trabajar dentro de un espacio la cámara le va a hacer el seguimiento aquí se utilizó por ejemplo se optimizó los los sistemas de de parlantes de del auditorio que ya lo tenía per se y este es otro tipo de implementación ok para hacer una demostración sobre las aulas híbridas y sus capacidades de integración con otro tipo de de soluciones como pizarras interactivas voy a invitar este instante a nuestro amigo Sergio Marfurt nuestro director del área de educación para toda latinoamérica de de Incomex él se encuentra en Lima y hola Sergio ¿cómo estás? cuéntanos ¿qué opinas? ¿hacia dónde va todo este esquema de educación híbrida? ¿tú crees que se tiene que acabar? ¿tienen que regresar todos al 100%? ¿cuál es tu experiencia de lo que tú ves desde no sé desde México hacia Chile lo que está ocurriendo en los diferentes países sobre sobre esta problemática ¿no? gracias gracias Cristian este hola a todos gracias por su por su asistencia a esta reunión este y bueno respecto de tu pregunta efectivamente el tema de la pandemia aceleró el camino hacia las soluciones que hoy en día estamos viendo implementarse o con mucha con mucha frecuencia en diferentes entidades educativas ¿no? el tema de la educación a distancia de poder permitir a los alumnos estar en remoto para asistir a una clase algo que que ha sido una experiencia dura para los maestros pero que poco a poco han ido experimentando ellos mismos inicialmente con soluciones muy básicas y que se han ido encontrando con problemas de día a día como bien comentabas con el perro que ladra en tu casa o con la esposa que prende una licuadora cuando el maestro está dictando su clase y ese tipo de cosas que los ha llevado a ir buscando nuevas soluciones y encontrando en empresas como Incomex que tiene todo un portafolio de soluciones para buscar atender cualquier necesidad que haya en el sector educativo y también tratando de cubrir todos los presupuestos posibles porque también ese es otro tema que hay que evaluar no solamente la necesidad sino el presupuesto con el que cuente una entidad y herramientas para poder implementar soluciones como arrendamiento de equipamientos o financiamiento de equipamientos para poder llevar los proyectos adelante entonces todo eso ha ido ayudando a que los colegios puedan tener hoy por hoy un mejor servicio educativo que no solamente se quede en la época de pandemia y que sintamos que si la pandemia se acaba eso no se necesita más como en algún momento o por ahí se ha podido escuchar este equipamiento hoy implementado en muchos centros educativos y que se sigue implementando porque este es un tema que realmente está atendido a un porcentaje muy bajo todavía de la cantidad de colegios y de entidades educativas que tenemos en América Latina este todo todo ese potencial que tenemos este dentro de las posibilidades que ofrecemos tenemos nosotros en Incomex con Poli a un aliado de negocios sumamente importante por el bagaje de soluciones que tiene por todas las opciones que hay dentro de los sistemas de cámaras dentro de los sistemas de audio y perdón dentro de los sistemas de audio que permiten y así lo veo yo que permiten que en una entidad educativa un profesor o un alumno que tiene problemas de salud pueda seguir asistiendo a clase para dictar a la clase en la casa en el caso del docente o del alumno pero también para un alumno que por algún motivo pueda salir de viaje cuántas veces sucede que los padres han tenido que pedir permisos especiales para que los alumnos vayan de viaje con ellos porque tuvieron vacaciones en época de clases o los mandaron de viaje a algún sitio y quieren llevar a sus hijos y los hijos pues o se pierden las clases o simplemente no van hoy en día pueden acompañar a sus papás al viaje y asistir a sus clases también entonces eso le da mucha flexibilidad o alumnos que viven por algún motivo en otra ciudad o profesores que viven en otra ciudad y como señalaba pueden hacer una clase magistral para un grupo de alumnos y pueden estar del otro lado del mundo eso le da una capacidad de crecimiento a las entidades educativas para poder atender a más alumnados sin tener que hacer una inversión considerable en infraestructura como construir más aulas de clase simplemente componer equipos adecuados pueden tener ese tipo de crecimiento has topado un tema has puesto el dedo en la llaga Sergio sobre el tema de costo-beneficio ¿no? porque nos hemos topado recuerda que todo esto es nuevo para todo el mundo el tema de la virtualidad el acceso a la virtualidad de una manera tan abrupta tan forzada tan obligada y resulta que te comento algo que hace muchos años de hecho yo estoy colaborando y trabajando para Poli desde el año 2007 hace 14 años ya atrás y en esa época en los kindergarten de Estados Unidos existían ya los equipos de videoconferencia equivalente a nuestras horas libres nuestras horas sociales nuestras horas que nosotros teníamos de arte no sé ellos tenían el tema de colaboración y el kindergarten de la costa este se conectaba con el kindergarten de la costa oeste o tal vez de algún alguna escuelita de Europa para intercambiar cultura para intercambiar cómo es la vida en otros sitios ya existía en ese tema obviamente aquí en Latinoamérica todavía no hemos visto más que a nivel de universidades a nivel de maestrías a nivel de posgrados ahora se estandariza el esquema y como tú muy bien lo has comentado el tema de costo del costo-beneficio porque en realidad pueden existir en la industria soluciones de cámaras profesionales circuitos cerrados de televisión microfonía sobre el techo que puede costar fácil tranquilamente un equipamiento no sé de 10 mil dólares por aula que eso en el contexto de equipar en volumen pues lo hace inalcanzable inaccesible hacer ese tipo de proyectos otra vez las soluciones que nosotros hemos implementado se vuelven replicables en volumen estamos hablando de universidades con 500 600 700 aulas que otra vez costo-beneficio cuánto cuesta equipar un aula por lo más básico con nuestro estudio USB estamos hablando de menos del costo mucho más bajo de un teléfono un smartphone y eso es lo que lo vuelve masivo entonces topaste el tema de costo-beneficio topaste el tema de que el estudiante otra vez no solamente por COVID sino por cualquier tema particular o personal debería tener la opción de conectarse y finalmente cuál es la razón de ser de una institución educativa es impartir conocimiento entonces si algún instante se llega a tener un aforo del 100% ¿por qué no se podrían conectar otros estudiantes de otras provincias o de otros sectores para también recibir clases y que la escuela y el colegio pueda masificar o entregar mucha más información a más usuarios entonces genial muchas gracias y entiendo que ahora vamos para ya cerrar y para ya hacer el sorteo de nuestras cámaras P5 nos hemos pasado un poquito de horario pero vamos a estar con una demo desde Lima pero cuéntanos que implementaron allá que tienen ustedes allá para mostrarnos nosotros 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 en Lima implementamos una aula híbrida donde tenemos mucho del equipamiento que ofrecemos de diferentes fabricantes que tenemos entonces este hoy Jean Paul y Petar van a mostrar por ejemplo una pizarra interactiva que tenemos de un fabricante un proyector que tenemos de un fabricante y como eso se integra con las cámaras de poli con los equipos de audio de los headsets y todo este tema que tenemos de poli alrededor entonces yo realmente lo que quiero es aprovechar para invitar a los asistentes a que cuando tengan un proyecto puedan invitar a sus clientes finales a que tengan la experiencia que viviría un alumno en remoto en un aula híbrida porque finalmente eso es lo que ellos van a querer ver cómo funciona para ver si sus alumnos en remoto van a poder tener una buena experiencia de clase para no quitarles más tiempo le doy pase a Jean Paul y a Petar para que puedan hacer esta demo y quedan todos invitados a cuando lo requieran cuando lo consideren conveniente nos avisan y habilitamos las demos para ustedes gracias Sergio muy amable hola Jean Paul ¿cómo estás? ¿estás en mute? ¿estás en mute? ¿qué tal? ahora sí ahora sí ahora sí adelante por favor y disculpa por demorarnos un poquito pero está muy muy entretenido ¿no? pero siempre queda siempre queda lo más importante para el final lo que va a impresionar así que cuéntanos cómo está cómo está esa aula cómo está esa aula híbrida que pueden ir nuestros clientes a ir a conocer y qué experiencia van a vivir ahí por favor bien les comento ahorita estamos justamente en este espacio que es el Spirum Room donde nosotros tenemos 5 meses perdón me doy cuenta que estoy con la cámara web de la laptop vamos a hacer la conmutación al equipo PoliStudio que es la que hoy por hoy estamos trabajando estamos presentando que es este equipo justamente que tenemos hoy instalado como tú bien es un equipo muy versátil muy fácil de usar lo más cómodo es que simplemente a través de un puerto USB yo lo conecto a un equipo y a través del control como tú indicabas yo podría ver el paneo completo de la sala y el equipo de manera automática va siempre a centralizarme focalizarme y es lo que decía en un lado que estoy en clase siendo el maestro simplemente estoy en el aula volviéndome de un lado al otro lo que la cámara va a hacer de manera inteligente es siempre estar siguiéndome para focalizarme en la presentación ahora como es un aula vamos a hacer esa emulación al menos soy el profesor y necesito digamos compartir tengo como maestro dentro de mi púlpite que he seleccionado estaría exponiendo de manera práctica plantillas cuadrillas a los que yo necesite al alumno presentarle ya sea que tenga el alumno aquí de manera presencial o al alumno que esté en el extremo en casa por X motivos pueda ser participativo y que hagan también clases de manera pero yo tengo digamos un present como tú lo manejaste en este momento estoy digamos asumiendo hacer el púlpite que tiene el maestro pero puedo también cambiar el preset 2 simplemente dirigirme ya la pizarra en este caso como es César que tenemos una pantalla interactiva en donde yo puedo comenzar interactuar comenzar a presentar detalles de los equipos que tengo indicando por ejemplo que la tiene una cámara 4K tiene 6 micrófonos y tiene en los laterales todo parlante de alta resolución es un equipo que viene certificado para Zoom y para Microsoft en paralelo el profesor como tengo esta pantalla dividida puedo asumir y comenzar a hacer aplicaciones y hacer escrituras en donde yo necesito explicar a mis alumnos formulaciones de matemáticas o simplemente hablar de temas de comunicaciones y la que me da esta facilidad este es lo que tenemos justamente en Comerz para ustedes como decía Sergio tienen ustedes las puertas abiertas para poder programar sus visitas para que tengan esta vivencia directa de que funciones que las instituciones completas que dentro de Income le podemos brindar a ustedes para sus instituciones para que el beneficio del alumno sea totalmente claro y transparente y la vivencia sea totalmente real dejando de lado justamente que él pueda estar en el extremo pero que siempre tenga una calidad de catedral la calidad de clases que el maestro puede impartir y que el alumno a bien recibirlo puede entender de mejor manera excelente Dan Paul solo no te vayas todavía solo para solo para entender bien estás solamente con nuestro sistema conectado a tu laptop todo el tiempo estuviste hablando y la microfonía inclusive cuando te diste la vuelta y empezaste a escribir a simular como un profesor estabas utilizando los mismos el mismo sistema la misma microfonía no es cierto hiciste aplastaste un botón se hizo 120 grados después se acercó te siguió y te hago otra pregunta más indiscreta o sea ¿mandaste a todos los de la oficina a hacer silencio este instante o otra vez hay ruido? para aquellos que puedan visitarnos en esta sala tenemos dos ambientes esta donde estoy ahora es la híbrida pero a mi derecha tengo el aula que es corporativa la parte para empresas y hoy por hoy tengo compañeros que están ahí en plenas reuniones de trabajo las cuales en ningún momento se interfirió dentro de la comunicación que tenían es más yo tengo aquí les abro un paneo la cámara tengo abierto un aire acondicionado tengo el ruido del proyector emiten huya dentro de la sala pero que a ustedes no lo están sintiendo en ese sentido perfecto perfecto gracias Jean Paul y les invitamos otra vez a todos nuestros clientes a nuestros partners cordialmente coordinan y para esto simplemente ya voy a para las personas que estaban acá vamos a rifar unas cámaras les muestro ahora simplemente nuestra diapositiva para que puedan tomar nota de los contactos de las personas que participamos dependiendo del tipo de país y con quien quieran charlar interactuar con si es directamente con nuestro mayorista que tiene oficinas en Perú y en Ecuador o si quieren interactuar otra vez con la marca estamos a las órdenes para brindarles la información para entregarles equipos demo y ahora sí le doy el paso no sé a quien le doy el paso para el momento de la entrega de las de las P5 la dinámica para mí ha sido un gusto poderles acompañar por tarde nuevamente todo esto es una transición nosotros lo que vamos a hacer simplemente es a informar de las mejores prácticas la tendencia a nivel global la experiencia que han tenido muchos otros clientes para que pues obviamente esta transición de repente virtualidad del 100% y ahora modo híbrido y ahora como trabajo y que estrés simplemente sea menos traumático aprovechando las tecnologías de nuestros equipos entonces Diego estás ahí y te dejo y yo me despido muchas gracias con todos ok